Hola amigos de Sofamundano, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nancy Chávez y hoy nos encontramos en un lugar con una vista hermosa al Monumento a la Revolución. Ya se nos está acabando el 2021 y justo por eso quise traerles un lugar muy especial. Estamos en Terraza Chachachá. ¿Me acompañan a ver qué descubrimos? ¡Vamos! Terraza Chachachá Platicamos con Leonardo para saber más de Terraza Chachachá. ¿Desde cuándo está abierta? ¿Qué platillos podemos disfrutar en este espacio? Y además nos contó qué van a tener para Año Nuevo. ¡Vamos a escucharlo! Bueno, Terraza Chachachá es un lugar que ya tiene tres años y medio por ahí. Y es un lugar que nace en la inspiración de un grupo de personas. Todos ellos jóvenes emprendedores. Y nos inspiramos en el Acapulco tradicional de Boca Chica, ¿sabes? De los años 70. Y es algo que ha venido revolucionando las terrazas aquí en la ciudad. Terraza Chachachá se ha convertido en una de las terrazas con mayor éxito y popularidad en el segmento de las terrazas. Es una de las mejores opciones para venir. La verdad, tener una vista frente a un monumento histórico en cualquier parte del mundo va a ser algo fascinante. Y Terraza Chachachá no es la excepción. Siempre la gente busca esa vista del monumento. Terraza Chachachá se ha distinguido por tener platillos emblemáticos fascinantes. Tenemos un pulpo arrebatado que está fuera de serie. Y tenemos muchas entradas, sobre todo con mariscos. Somos un botanero tropical, ¿sabes? Entonces, nos enfocamos mucho en el tema de los mariscos. Tenemos aguachiles. Un aguachile de betabel nuevo que acabamos de estrenar en la carta que está increíble. Tenemos otros dos aguachiles. Uno viene con recaudo negro, más estilo yucateco. También está increíble. Muy buenos. De ahí tenemos una selección de tacos que están fascinantes. Tenemos uno que es el taco bichi. Que es un taco de jaiva. Ese viene en temporada. Y ese es como que uno de los tacos más ricos de aquí. Clásicos tacos de lengua que también hay. Y luego dentro del segmento de las entraditas tenemos unos tuétanos con esquites. Que tú no sabes la idea. Para Año Nuevo ya estamos abiertos a recibir reservas. Que por cierto, ya van bastante avanzadas. Y tenemos un menú de cuatro tiempos. En cada uno de los tiempos vamos a tener dos platillos a escoger. ¿No? Ese se va a servir con champana. Es un menú que va a estar increíble. Pueden buscarlo en terraza chachacha. En arroba terraza chachacha. Seguramente van a encontrar el menú ya completo. ¿Verdad? Y van a ver que es algo que no va a pasar en ningún otro lado. Va a haber muchas luces. Entonces va a haber de todo aquí. Va a haber muchas sorpresas. Pues los invitamos. Estamos en Avenida de la República 157. Terraza chachacha está ubicado en un piso 6. Y estamos con una vista increíble en el momento de la revolución. Invito a que vengan y que nos acompañen en nuestra cena de fin de año. Para comenzar el año como se debe. Ya pudimos probar algunos platillos deliciosos que tiene terraza chachacha. Y déjenme decirles que no se pueden perder el aguachile de camarón con betabel. Realmente es una delicia. Es uno de los mejores aguachiles que he podido probar. Y esto es porque está preparado con cebolla morada, chiltepín. Lleva jugo de limón y también lleva un poco de betabel. Cilantro criollo. Es delicioso. No se lo pueden perder. Y también está lleno de color porque el betabel le da una apariencia hermosa. No se lo pueden perder. También tenemos otros platillos que son muy ricos como el pulpo. Ellos tienen un pulpo llamado pulpo arrebatado. Es muy rico porque está glaseado a base de chiles y está montado con una mezcla de hojas y cítricos. Créanme, no se lo pueden perder. Está muy, muy rico. Y tenemos otro que puede parecer más sencillo pero que está lleno de sabor. Y estos son los celotitos babies. Estos celotitos están preparados con mayonesa de chiles y llevan queso cottage. También llevan sal de chapulín con cacao. Y aparte tienen pequeños pedacitos de chapulín que seguramente les van a encantar. La verdad es que estos tres platillos son muy emblemáticos. El primero es nuevo pero ya está en el gusto de todo el público. Así que no, no se los pueden perder. Y hablando de bebidas, también tenemos dos que son muy ricas. Tenemos la mezcalita de jamaica. Esta es una inclusión de jamaica con anís. Y está preparada con mezcal. Riquísima y muy fresca. Y también tenemos el cantarito. Porque el cantarito es muy, muy clásico. Y este está con jugo de cítricos, jarabe y tequila. Y está escarchado con sal de chapulín. ¿Qué tal? Ya se les antojó, ¿verdad? Salud. ¿Qué tal? ¿Qué se les antojó más? La verdad es que tienen platillos muy ricos. Y van a tener un menú especial para pasar el año nuevo con esta vista espectacular. No se lo pueden perder. Cuéntenme todo. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más se les antojó. ¿Ya conocían terraza chachachá? ¿Piensan venir pronto? No se olviden de seguir con nosotros en Sin Embargo Al Aire. No se olviden de seguir. Música Gracias.